Bueno, yo estoy muy inquinado por eso, porque me hicieron hace un daño y yo, y Dios sabe, yo no le he hecho ningún daño a nadie, pero nada, yo espero que el que me quise hacer de daño con ese que está ahí arriba y con la justicia de aquí, pague por lo que quería hacer, porque yo me gano mi dinero, prestando mi dinero y la puse a la policía, aparte de eso, y no tengo que hacer un malo para conseguir 100 o 200 pesos, y que gracias a Dios nunca me han hecho falta. En este caso, gracias a Dios, la jueza de abstención permanente del Instituto Judicial de Moca, entendió que no había pruebas suficientes ni siquiera para imponer una medida de cohesión, le otorgó su libertad de manera pura y simple. En ese caso, el creyente era ciertamente, era un creyente falso, estableció que no había sido él, después que había interpuesto una denuncia, señalándolo como autor de error. Bueno, en este caso siempre he dicho, es fácil denunciar, no es que no denuncie, pero hay que pensar en las consecuencias de los datos. Cuando se vaya a interponer una denuncia, que sea una denuncia seria, algo formal, no por amor al arte, y así mismo también los casos de violencia de género, que eso se verá todos los días. Darle gracias a Dios porque se hizo justicia, porque el daño que le querían hacer no llegó, no llegó a pasar. Y pedirle el favor, que lo dejen trabajar tranquilo, que no le hagan ese daño, que uno es una persona mala, que él se gana su dinero haciendo negocio, lo poco que él se gana prestando a los demás, eso es una ayuda. Acceso sin límites